¡Hola, chicos! Llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres, vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! ¡Hola, amiguitos! Estoy muy feliz de nuevamente encontrarnos y más feliz porque hoy es Sábado del Señor. Hoy continuaremos la historia de José, así que prepárate, porque así comenzamos Adoración Infantil. Mientras José estaba en la cisterna, estaba muy triste, llorando por lo que sus hermanos habían decidido hacer con él. Ellos, por su parte, estaban comiendo y riendo, celebrando la maldad que habían hecho. Mientras Rubén, el hermano mayor, se fue a ver al rebaño. Cuando de pronto, escucharon a lo lejos que venía una caravana de mercaderes. Y a ellos se les ocurrió una idea. ¡Vendamos a José! dijeron. Venderían a José aquellos mercaderes y así se alejarían para siempre de él. Y fue así. Llegado el momento, ellos recibieron dinero y José se iba triste, llorando, pidiéndoles que por favor no lo hicieran. Pero en su corazón no había rencor ni odio por ellos, porque él creía en Dios y los perdonaba. Así que triste siguió su camino, pero él decidió ser fiel al Dios de su padre. Cuando Rubén volvió para poder sacar a José de la cisterna, se dio con la sorpresa de que habían vendido a su hermano. Comenzó a llorar y se puso muy triste y todos se decían, ¿Ahora qué haremos? ¿Qué le diremos a nuestro padre? Entonces decidieron engañarlo. Cogieron un cabrito y lo mataron y la sangre le echaron a esa túnica de José. Luego se lo llevaron hasta su padre y le dijeron que tal vez una fiera feroz se lo hubiera comido. Pobre Jacob, engañado, comenzó a llorar la muerte de su hijo por mucho, mucho tiempo. Ya en Egipto, José llegó a ser esclavo de un señor llamado Potifar. ¿Pero saben lo que sucedió? La esposa de este dijo una mentira muy grave. Entonces llevaron a José a la cárcel. Pero él decidió seguir siendo fiel al dios de su padre. Cuando José estuvo en la prisión, el carcelero lo apreció mucho, tanto que lo puso a cargo de todos los presos. Cierta mañana sucedió que José se dio cuenta que el copero y el panadero del rey estaban muy preocupados y tristes por el sueño que habían tenido y querían saber su significado. Así que le contaron a José. Cuando José escuchó el sueño del copero, le dijo, tengo una buena noticia. Después de tres días saldrás de la cárcel y servirás nuevamente al rey. Así que el panadero entusiasmado también le contó su sueño. Pero José le tuvo una noticia muy triste. Dentro de tres días, él saldría, pero no a servir al rey, sino a ser ejecutado. ¡Qué triste! Pero antes de que el copero saliera, José le robó que, por favor, se acordara de él cuando estuviera nuevamente ante el rey. Pero pasó el tiempo y el copero se olvidó de José. Sus hermanos lastimaron a José. La mujer de Potifar lastimó también a José, ya que el copero se olvidó de José. Pero José no tenía rencor por ellos, sino que los perdonaba de corazón. Porque él amaba a Dios y cuando uno ama a Dios, no puede haber enojo contra su prójimo. Queridos niños, nosotros también podemos ser como José. Queridos amiguitos, José llegó a ser un hijo amado, pero luego pasó a ser un esclavo. Sin embargo, él nunca se olvidó de las reglas divinas que le enseñó su padre, que debía amar y perdonar a sus hermanos. Ahora vamos a repetir el versículo para poder memorizarlo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40.31 ¿Te han herido alguna vez? ¿Han lastimado tu corazón? Pues Dios puede darte la fuerza para poder perdonar. Así que vamos a pedirlo a través de esta oración. Junta tus manitos y cierra tus ojitos. Querido Dios, gracias por esta historia. Queremos pedirte que tú nos ayudes a ser como José. Danos esa fuerza para poder amar y perdonar a quienes a veces nos lastiman. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ya nos vemos. Guau, qué genial. Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. ¡Nos vemos en Feliz 7 Play! ¡Feliz sábado!